tenemos una acumulación vale el pecho se lanza y a la izquierda no tenemos nada yo propongo dos maneras de salir vale entendiendo que estás estás comprado que has comprado en algún punto de la acumulación o incluso en mitad de la tendencia y que te estás aprovechando desde ese movimiento tendencia es lo que yo propongo para salir tomando beneficios haciendo algún tipo de gestión en primer lugar obviamente digo en la posición en la que no tenemos acción del precio a la izquierda simplemente estamos en máximos históricos y una alerta temprana que puede ser demasiado temprana para la mayoría es que veamos algún volumen climático vale el volumen se está desarrollando de alguna manera normal dentro de la media y vemos que en un momento dado aparece un volumen climático un potencial evento clímax pues puede ser una primera señal de que viento más algún tipo de gestión dentro de la posición o bien incluso puede cerrarlo todo vale es una huella objetiva que te ponen alerta que sería dijéramos la señal definitiva de cuando realmente valorar la posibilidad si no lo has hecho antes de cerrar pues en caso de que veas la parada vale un movimiento esa fase a que para el movimiento alcista que hace un cambio de carácter cambio de contexto pasamos de un estado tendencial a un estado lateral y a partir de ahí no sabemos lo que va a pasar vale esto puede que bien siga continuando por hacia arriba o que bien continúa hacia abajo y como no lo sabemos si no somos adivinos aquí sería el momento casi ideal de cerrar la posición en caso de que sigas teniendo alguna posición en compra abierta vale el momento que es ideal si no quieres en el clima es porque como bien conocemos la metodología lo más probable es que tengamos una primera parada preliminar un baile en climas una automática en una automática creación y un secondary test vale y que luego tengamos esto el desarrollo de ese esquema acumulativo distributivo si bien no quieres cerrar en el clima pues tienes que esperar a esto vale el desarrollo de al menos esa primera fase a que tampoco quieres ahí que tampoco quieres ahí qué puedes hacer ya la señal definitiva donde sería ya arriesgar incluso en demasía esperar a una potencia sacudida vale si has visto el climas un agotamiento de ese movimiento tendencia alcista tienes ya los tres eventos que delimitan la fase a tienes lateralización y ves una potencia sacudida no necesitamos más huellas para prever que hay altas probabilidades hay altas posibilidades de que el precio se desplome vale tenemos la parada tenemos la lateralización y tenemos esto es el evento clave que a todos nos gusta esperar a operar vale la sacudida entonces sacudida fuera fuera pero porque por el mapa de ruta que nos ofrece la metodología porque porque sabemos que ante esa situación en situación normal cuál es cuál es la mayor probabilidad que ocurra el escenario más probable pues al menos una visita mínimos vale menos una visita mínimos en ese caso de la r y si esto realmente es la sacudida que es lo que va a pasar pues que se va a desequilibrar por abajo vale entonces para esto es importante entender ese mapa de ruta que nos ofrece la metodología hueco no no es una simple etiqueta no no hay que hay que darle un uso operativo es que todo lo que no sea darle un operativo no nos vale absolutamente para nada entonces para esto me interesa a mí conocer el ciclo del precio cómo se mueve cuando es posible que finalice un movimiento tendencial cuando es posible que se desequilibre hacia el lado opuesto para tomar decisiones tanto en la gestión como en la apertura vale en el cierre en el movimiento de stops en todo vale entonces si estamos aquí arriba estamos comprados y veo un potencial atrás yo por metodología que creo que puede pasar o que es lo más probable que pase pues un desequilibrio a la baja luego aquí ya pasará lo que tenga que pasar porque lo mismo que pueden hacer esto que estamos también hartos de verlo vale es una seguridad por abajo y que vuelva a irse eso puede pasar pero es que no somos adivinos no tratamos de adivinar nada vale aquí nuestro escenario más posible más probable es éste inicialmente y tenemos que tomar gestión de la posición tenemos que tomar decisiones en base a ese escenario independientemente de lo que pase aquí porque no podemos estar jugando a que obviamente va a alcanzar mínimos y va a subir no si no lo sabemos no